Buenas tardes, bueno, los voy saludando, pero sigo admitiendo. Un gusto que se sumen a esta propuesta desde el Instituto de Hechos Sucesorios. Acá, bueno, desde Catamarca, estamos, digamos, siendo totalmente federales. Bueno, yo seguí admitiendo. ¿Alguien más puede admitir? Así ya podemos comenzar. ¿Alguien más puede admitir? Bueno. Yo admito. Hola, ¿cómo están a todos y a todas? Les damos la bienvenida nuevamente a esta reunión del Instituto, que esperamos que sea de vuestro agrado. En el día de hoy, contamos con el análisis de un fallo muy interesante y muy actual, que es un comentario sobre un fallo de colación de gananciales valores colacionables. El comentario del fallo es PMLJ contra LER y otros sobre acción de colación, proveniente del Tribunal Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 8 de junio del 2022, por eso decimos que es bastante reciente. Y contamos con la presencia de quien va hoy a ilustrarnos sobre este fallo, que es el doctor Juan Alberto Arredondo. El doctor Juan Alberto Arredondo es abogado, título expedido en el 2018, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. También es profesor en Derecho, título expedido por la Facultad Católica Argentina y es ascripto a la cátedra, plantascripto a la cátedra Derecho de las Sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Además, y esto corre por mi cuenta, es un estudioso del derecho en su conjunto, especialmente de hecho sucesorio, por lo cual nos tiene siempre al tanto de las últimas novedades. Bueno, Juan, es tuya toda la palabra. Bueno, muchas gracias Sandra por la presentación y muchas gracias a las autoridades del Instituto de Derecho Sucesorio por permitirme la oportunidad de estar presente hoy y de disertar sobre este tema. Para empezar, lo que voy a hacer es compartirles a todos un PowerPoint, que es el que me va a guiar para poder llevarles adelante y ilustrar un poco sobre el fallo. Ahí voy a compartir pantalla. Los que despido, todos pueden ver la pantalla completa ahí. Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar un poco con este comentario de fallo. Lo primero que les quiero comentar es algunos conceptos preliminares que tenemos en cuanto a los conceptos preliminares que quiero que tengamos en cuenta para poder llevar adelante un poco y entender un poco cuál es este fallo. Les voy a comentar que mucha parte del fallo está basada en el código civil de BESARPI. Y paralelamente vamos a ir haciendo alguna actualización y viendo cómo está regulado el código actual, pero me gustaría que tengamos estos primeros conceptos para ver. El primer concepto del sistema argentino en materia de régimen sucesorio adopta el sistema de herencia por estirpe e igualitaria o paridad de herederos. Esta paridad es a los herederos forzosos que los ponen paridad de igualdad y todos deben de recibir porcentajes iguales. En cuanto a la legítima, que es dentro del ordenamiento sucesorio, nos permite disponer de un tercio de los bienes de acervo hereditario, le permite al causante, resguardando así la porción legítima de todos los herederos. Y la acción de colación es una acción que permite al heredero, despojado total o parcialmente de su cuota hereditaria, a accionar para recuperar su derecho respecto de los demás coherederos. Decimos accionar porque es posible pensar en la reparación económica de la mejora recibida por otro heredero de nuestro sistema. Ahora vamos a ver un par de artículos que van a ser de bastante comentario y que van a ser relevantes a la hora del análisis del fallo. Vemos el 2385, en donde se habla de la acción de colación, y principalmente, vemos que son personas obligadas a colacionar, son los descendientes del causante y el cónyuge supertite, que concurren en la sucesión intestada, deben colacionar a la masa hereditaria el valor de los bienes que le fueron donados por el causante, excepto dispensa o cláusula de mejora expresa en el acto de donación del testamento. Resaltando que dicho valor se determina a la época de la partición, según el estado del bien, a la época de la donación. También es obligatorio a colacionar a las asociaciones testamentarias. Es difícil acomodar la pantalla y todo junto. A ver si lo puedo acomodar mejor. No, pero está perfecto. ¿Lo ven bien ustedes? Sí, sí. Bien, perfecto. Y el artículo del Código Civil de Vélez hablaba de los ascendientes y descendientes, sean unos u otros legítimos naturales que hubiesen aceptado la herencia como beneficio inventario o sin él, recuerden que esto ya dejó de existir, deben unir a la masa hereditaria los valores dados en vida por el difunto. Dichos valores deben computarse al tiempo de la apertura de la sucesión, sea que exista o no en poder del heredero. Acá de vuelta, marcamos la diferencia que hay entre estos dos artículos. Tratándose de créditos o sumas de dinero, los jueces pueden determinar un equitativo reajuste según las circunstancias del caso. Sobre ese tema vamos a verlo más adelante. Estoy teniendo problemas con el zoom. Ahí lo pueden ver. No, ahí se ve en blanco. Ahí se ve en blanco. No, pero se ve en los libros. Se ve en los libros, tendrías que... Sí, para que estoy buscando... Incorporar el texto. A ver, ahí está, a ver. Ahí está. Bien. El artículo 465 del Código Civil y Comercial se presume, excepto prueba en contrario, sobre el tema de los bienes gananciales. Que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente la prueba de carácter propio. El artículo 470 establece que la administración y disposición de estos bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Sin embargo, es necesario el asentimiento de otro para enajenar, grabar los bienes registrables y varios incisos más. Pero es importante que tengamos en cuenta que está regulado en cuanto a qué se considera que son bienes gananciales y que la administración y disposición está sujeta a un asentimiento, por ejemplo, para enajenar o grabar los bienes registrables. Esto ya estaba contemplado en el artículo del Código de Vélez, en el 1276 y en el 1277 puntualmente. Después de estos artículos vamos a hablar cuando vayamos viendo los fundamentos del fallo. Ahora entramos a lo que es el fallo en sí. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en MLJ contra LER y otros sobre la acción de colación. Es una acción de colación listada por un hijo extramatrimonial reconocido con sentencia judicial posterior al fallecimiento sobre una donación realizada en vida por el causante a los hijos. Las partes son el causante, LL, su cónyuge, y S, sus hijos matrimoniales, MLD, LER, a quien está en la carácter del expediente, OLR y MLJ, quien es el accionante. ¿Quién es MLJ? MLJ es un hijo extramatrimonial reconocido posterior al fallecimiento del causante. ¿Cómo fueron los hechos? Esto comenzó, la sucesión fue, y comenzó la acción en el juzgado de paz letrado de coronel Pringles, de primera instancia. El MLJ inició la demanda de colación contra sus tres hermanos, los que nombré. En el carácter de hijo extramatrimonial, reconocido por una sentencia judicial en el 2013. El señor LL había donado a tres de sus hijos, con reserva de usufructo, perdón, ahí está mal, un inmueble rural ubicado en el partido de Coronel Dorrego de 390 hectáreas, de titularidad exclusiva del señor LL, aunque este tenía un carácter ganancial respecto de su cónyuge, quien había prestado el asentimiento en el acto notarial cuando le donó este inmueble a sus hijos. Por lo que pedía el MLJ, cuando inicia la acción de colación, pedía colacionar el 100% del inmueble. El donante fallece en el 2001 y su cónyuge fallece en el 2007. Es importante saber la época de fallecimiento por el tema de qué código vamos a aplicar y qué legislación vamos a aplicar para tratar lo que tiene que ver con esta asociación. Además de la demanda de colación, el accionante peticionó evaluar el bien a la fecha de la sentencia con malos intereses sobre el valor colacionable desde su interpelación judicial a los demandados hasta su efectivo pago. Subsidiariamente, también lo que hizo fue plantear una acción de reducción de donación inoficiosa y reclamando los frutos del inmueble en caso de que no prospere la acción. ¿Qué pasó? Se corrió traslado a los demandados, a los tres hermanos, y estos contestaron diciendo que se allanaban parcialmente, que debían colacionar, pero por un monto del 12,5%. Es decir, que para ellos deberían colacionar el 50% de ese inmueble y que cada uno de los hermanos, es decir, ellos tres, más el hermano extramatrimonial reconocido, les correspondería a cada uno un 12,5%. Pero también se opusieron a la evaluación de evaluar el valor del bien a la fecha de la sentencia. Ellos comprendían que, y obviamente también rechazaron lo que es la acción de reducción y los frutos. Del traslado, se corrió vuelta otra vez, del traslado de la allanamiento parcial, se corrió traslado al accionante, quien obviamente lo rechaza totalmente, y lo que se hace en ese momento es que se abre la causa prueba y se traba la litis. Se traba la litis, y es importante este momento del juicio, ¿por qué? Porque a partir de ahora, lo que se hace es, más allá de que obviamente lo que prospere es la acción de colación, porque acá no se discute si es colacionable o no, ya está, ya está aceptada la colación. Lo que hay que ahora empezar a trabajar es saber el porcentaje del valor que se va a colacionar y la evaluación, en qué momento se va a determinar la evaluación del bien. Bien. La sentencia de primera instancia hace lugar al ordenado y hace lugar a la demanda, y ordena colacionar el valor total del inmueble, es decir, ordena colacionar el 100%, que se determinaría cuando se efectuaría un avalúo dentro del sucesorio, para luego importarse al cal y juega los herederos declarados. Lo que se traduce que los donatarios deberían restituir el 25% y no el 12,5%, como habían dicho en su contestación de demanda, del valor del bien del que se había excedido de su legítima. Y determinó que se liquidarían intereses moratorios sobre el valor final del hijo de la directora a la tasa pasiva más alta que fijara el banco en sus operaciones de depósito a 30 días, desde la fecha de la interpretación judicial, que fue el 28 de junio del 2013, hasta la fecha del efectivo cumplimiento. Después, bueno, impulsó costas a lo que es, a la demandado, porque el allanamiento parcial no lo consideró como tal. Entonces vemos que, en primera instancia, el actor, parcialmente, su pretensión fue, se hizo lugar a su pretensión, pero todos fueron los que han apelado, todos apelaron a la resolución, pero bueno, después el actor desistió de su apelación, pero no así los demandados. Los demandados siguieron adelante, porque obviamente estaban en contra de la resolución. Entonces va a la sala primera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Ya les anticipo que la Cámara modifica parcialmente la sentencia de grado anterior. En segunda instancia, lo que dispone es que debe ingresar el 50% del valor del inmueble, traduciendo a que los donatarios deberían ingresar el 12,5%. Para la doctrina de jurisprudencia, son coherentes en que el donatario de un bien ganancial debía colacionar el 100% del bien donado. Es decir, si la solicitud era de un coheredero legitimario en la sucesión del cónyuge donante fallecido, debía contar con titularidad exclusiva, la disposición de libre administración, y la libre administración del bien ganancial. Acá lo que vemos es que en el artículo 3476, toda donación entre vivos, hecha por edad forzosos, concurre a sucesión legítima del donante, solo importa una anticipación de la porción hereditaria. También es uno de los artículos en que basa su respuesta, y por eso asume el 50% del valor. En cuanto a estos principios, serían de aplicación si las partes en conflicto todos fueran hijos del donante y su cónyuge. Pero para el caso, y con el fin de equilibrar las prestaciones de los herederos mediante la colación del bien denunciado, este debería realizarse el 50% del valor, que es lo que ingresaría en el sucesorio de los partes. Es decir, que los principios basados no aplicarían este caso, porque puntualmente... Perdón que se me fue para atrás. Es decir, por lo que debían colacionar el 50% del valor de la realidad, lo que yo estaba comentando, perdón que me perdí acá con el tema de la filmina. Es decir, ¿cuál es el fallo que plantea por qué ingresaría el 50%? Porque si, eventualmente, si hubiese fallecido, al fallecer, primero el donante, y después su esposa, ella hubiera retirado el 50% de valor colacionable, y después solo ingresaría ese 50% para los herederos. Burlaría la legítima de los accionados al otorgar derechos al actor cuando en realidad corresponde a la cónyuge del donante. Ese carácter bien ganancial quedaría en manos del donante. La otra parte del fallo, de segunda instancia, lo que hace es analizar el valor del bien colacionable. Ahí, si bien se centra en un fallo de la corte, yo acá me voy moviendo porque si no los veo. El fallo camuirano es régimen legal aplicable al momento de la muerte del causante. Y dichos valores deben computarse al tiempo de la apertura de la sucesión, sea que exista o no en poder del dinero. El artículo 3477 que yo no sé si se lo había mostrado antes, que hoy está regulado en el segundo párrafo, bueno, hoy la diferencia es que en este artículo lo que hace es fijar el valor de bien a la apertura de la sucesión. Pero, cuando ellos contestan la demanda, lo que dicen es que debían, que podrían, hay un relato que dice en el fallo en donde los demandados dicen habrían ofrecido actualizar por depreciación monetaria el valor que se determinará la fecha del deceso y hasta el momento de la partición para arribar de esa manera a una solución más justa y mantener igualdad de los herederos a la fecha de reparto. toma lo planteado por los herederos a la hora de validar y dispone que como era una cuestión meramente patrimonial determina que podría actualizarse ese valor del bien al que es al momento de la apertura de sucesión con el índice de precios elaborados por los precios de consumidores elaborados por el INTEQ y lo deja a esa tasa de interés. Hay una salvedad que hace la Corte cuando después analiza este fallo es que esto va en contra del ordenamiento jurídico ahora después voy a explicar por qué. Entonces a este punto y haciendo un resumen de lo que había planteado en primera instancia el actor lo que tiene es una sentencia favorable en cuanto a su petición en esta segunda instancia va todo para atrás es decir que va a tener un 50% va a colacionar un 50% y que el valor se va a fijar al momento de la apertura de la sucesión no así como él lo planteaba y va a pedir además que y ese valor se va a actualizar con el índice de precios de consumidores elaborados por el INTEQ en este momento el actor lo que hace es plantear un recurso ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y se agravia en estos en estos en estos puntos el primero es que el régimen patrimonial del matrimonio en especial de los bienes gananciales pertenecen al cónyuge administrador y el no administrador solo tiene una expectativa a la muerte o divorcio del otro adquirir los bienes existentes al momento de la disolución es una estricta hermenéutica del artículo es decir y después vamos a explicar por qué se basa en esto por qué se basa en esto después también plantea que el causante había dispuesto en favor de sus tres hijos transmitir por donación la totalidad del campo no el 50% la finalidad de la colación para el actor ¿cuál es? es igualar la situación con los herederos del legitimario y las donaciones en vida de los herederos forzosos son considerados como un anticipo de su porción hereditaria esto es una premisa dentro de lo que establece el ordenamiento es decir que si hay una donación de entrevida a uno de los herederos forzosos salvo dispensa en contrario se entiende como que es un anticipo de esa porción hereditaria y otro cuarto punto que es el que plantea es que la donación de un bien ganancia realizada por el cónyuge que tiene la administración vale por la totalidad sin que interfiera la sociedad conyugal y que concluye con su disolución el valor del bien se va a determinar en la época de la partición plantea equiparando en este momento los derechos respetando las legítimas estas son las cinco puntos por los cuales se agravia y va a la corte y la corte hace lugar a este recurso fíjense que acá cuando plantea sobre el tema del valor en la época de la partición ya está dentro de lo que es la nueva regulación con el 2358 la suprema corte de la provincia de Buenos Aires en el relato lo que hace es volver a relatar nuevamente los hechos y como habíamos dicho lo que hace es toma la acción y dice lo que no se discute es que se debe colacionar es decir que la acción de colección prospera tampoco se discute la subsunción de las normas del código de Vélez aplicables al caso ahora en la materia que va a intervenir ¿cuál es? es que si los accionados deben colacionar por el total del valor del inmueble o únicamente por la mitad advirtiendo que en primera instancia como había comentado se tomó el 100% y en una segunda y en una segunda instancia se lo redujo al 50% quien toma el estudio del caso es el doctor Soria los otros jueces después van a adherir y desde ya les adelanto de que el doctor Soria va a hacer lugar a lo planteado por el recurrente ¿por qué? en primer lugar porque la libertad de igualdad de gestión es un derecho que le corresponde a los cónyuges y lo que plantea es que si vemos acá esto es un extracto textual de cómo lo plantea y cómo toma para poder fundamentar su decisión el carácter propio ganancial de un bien no afecta a la propiedad exclusiva de su dueño salvo en cuanto hace a la limitación establecida por el artículo 1277 del código civil en 1277 recuerden que es el asentimiento para poder disponer de los bienes mientras la sociedad conyugal subsista en 1276 sin que esto convierta al cónyuge en propietario en parte del acto de exposición que no deja de ser un tercero por más que exija su asentimiento la ganancialidad es simplemente una calidad de bien que define su destino en caso de permanecer en el patrimonio de su titular al tiempo de disolver el régimen y ocasiona ciertas hipótesis una limitación del poder dispositivo del cónyuge propietario del bien acá lo importante es que le da esta calidad de ganancialidad al bien pero que solamente lo va a tener en cuenta al momento de disolver la sociedad conyugal y no durante el proceso no durante la vida de la sociedad conyugal por otro lado lo que plantea es que la colación supone una donación de un bien de uno de los heredos forzosos al donante y funciona como habíamos dicho antes como un adelanto sin que implique favorecer a los terceros lo que se debe descentralizar entonces es que si esta calificación primitiva del bien resulta relevante al momento de la disolución de la disolución de la sociedad conyugal por muerte del otorgante del acto como pretenden los demandados y acá la doctrina entre borda forniel fornieles y parte de la premisa en que en realidad todos los casos que estudia excluyen a los supuestos de los bienes inmuebles ¿por qué? porque la solemnidad del artículo 1277 establece que la transmisión de los bienes inmuebles deberá hacerse con el asentimiento conyugal entonces nos encontramos con que parte de lo que plantea es inaplicable al caso fornieles igual plantea en un caso en donde esto se da en donde en realidad lo que lo que estudian son cuando hay una transmisión de bienes muebles en una sociedad conyugal de un bien ganancial en donde se hace y lo que permite es sin el consentimiento en este caso sin el asentimiento lo que permite es que después no se lo puede tener como válido o como o como de acuerdo a esa acción cuando fue en desmedro de su patrimonio lo que permite es que los bienes gananciales que pertenecen por mitad ambos cónyuges aunque no estén divididos lo único que resulta ahí es que al hacer esa división se le descontará de su haber del objeto que dispuso bien entonces para la doctrina tener un fundamento no servía para el doctor Soria entonces lo que hizo fue buscar un poco de historia y acá lo que hace es recepta en un fallo que es de como verán es de 1935 en donde comienza con este el tema de la administración de esa sociedad conyugal les leo el extracto del fallo que dice que el marido personificó y personifica aún a la acción del matrimonio y no era cuestión de que este fuera trabada requiriendo la anuencia de la esposa el marido que dona bienes muebles de la sociedad obra como representante legal así pues aunque la esposa no quiera donar esa especie de bienes aunque ignore la donación efectuada por el marido o aunque no esté dispuesta a consentir ella queda obligada por actos jurídicos salvo en fraude de perjuicio es la consecuencia lógica del régimen de administración y disposición de bienes de la sociedad impuesto por el código por fuerza de una situación legal el cónyuge debe ser conceptuada como donante también esto es anterior incluso a la 17711 es una una visión mucho más radical en cuanto a la responsabilidad que tenía el administrador de la sociedad después con la 17711 y ya estudiando un poco más a Zanoni cada cónyuge administra y dispone por principio sus bienes propios y de los gananciales adquiridos con su trabajo profesión industria o por cualquier otro título no cabe duda que la donación debe reputarse efectuada según conforme al artículo 1276 tiene la libre disponibilidad del bien después Zanoni también lo que plantea es que los bienes gananciales en cualquiera de los cónyuges que dispone durante el matrimonio mediante su una generación salen es obvio de su patrimonio de modo que ahí en más no cabe calificarlos de gananciales ni integrarán la masa partible de la sociedad conyugal a su disolución y acá es donde empieza a encontrar el fundamento de su fallo es decir que lo que lo que entiende es que una vez que un bien ganancial que está durante el matrimonio o durante la sociedad es enajenado obviamente cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el código como pasó en este caso y traído al caso ya no va a ser más un bien ganancial por ende al momento de finalizar la sociedad conyugal en este caso por la muerte de uno de los socios nos encontramos que ese bien no existe más en el patrimonio por ende no tiene más la calidad de ganancial el bien no integrará nada más su patrimonio en el futuro el carácter ganancial ni consecuentemente pertenecerá a la sociedad conyugal como ganancial esto lo decía Zanoni el artículo 1271 del código de Vélez establece que pertenecen a la sociedad conyugal los bienes existentes a la disolución de ella y hoy está receptado en el artículo del código del código civil y comercial en el 466 que se presume excepto prueba en contrario que los gananciales son todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad entonces en cuanto con esta estudiando un poco la doctrina y con esta premisa la primera parte del fallo que va a versar sobre cuánto va a colacionar cuánto va a colacionar el actor sobre los hermanos dice así no sobreviven pues y en mérito de estas normas derechos contra la masa que se encuentran afectados en el alcance que señalan los demandados ni que puedan ser involucrados por el cónyuge que le sobrevive en tanto dicho inmueble ya no integraba el conjunto de bienes gananciales existentes al tiempo de la disolución como el asentimiento del cónyuge no propietario no tiene virtud de transformarlo en propietario de donado la colación procede por el todo en la sucesión del donante sin incrementar el valor de la masa ganancial ya que esta queda formada conforme a las prescripciones de 1.271 con los bienes existentes al momento de la disolución además ese asentimiento otorga eficacia al acto la cual implica conformidad con la donación entonces ¿qué pasa? ¿cómo falla esta primera parte? da lugar y vuelve para atrás a lo que había planteado en primera instancia y hace que sea colacionable el total del valor del bien inmueble para que la porción divisa que fuere intere la escuela de cadera el igual porcentaje pero ingresa el total del bien ahora vamos a la otra parte del fallo que es a la evaluación del bien porque como se dijo antes el actor al momento de iniciar solicitó que la evaluación del bien a colacionar fuera considerando el valor que exige al momento de realizar la partición y en este caso cuando recurre lo hace amparándose en el artículo 2358 del código los demandados habían planteado la evaluación del bien al momento de la apertura de la sucesión el 3477 porque dicho valor podía actualizarse mediante coeficiente pero que dicho valor es lo que habían dicho eso y que había hecho lugar la cámara en la sala primera que podía actualizarse mediante coeficientes actualizados del momento de la partición ese fue el fallo de primera instancia el fallo de segunda instancia recuerden que lo que plantea es que solamente va a colacionar el 50% y respecto al valor es que el valor se va a tomar desde la apertura de la sucesión y que se va a actualizar a través del índice INDEC en lo que tiene que ver con el índice INDEC lo que se plantea es la violabilidad al ordenamiento jurídico desde la desde la ley de convertibilidad sancionada desde la ley de convertibilidad sancionada en artículos 7 y 10 lo que plantea es que bueno en el artículo 7 en realidad lo que plantea es la obligación de dar suma de dinero en pesos cumple la obligación dada a su vencimiento y el número 10 establece que en ningún caso se va a admitir la actualización monetaria de identización de precios variación de costos esto fue en el 2001 por el tema de la diferenciación que hay entre la valoración de las valoraciones de la moneda que tiene que tener en cuenta a la hora de poder dar una respuesta justa el juez cuando tenga que determinar el valor del bien recordemos que acá vemos el artículo 3477 que dice en su parte más importante que es lo que yo le había remarcado al principio dichos valores deben computarse al tiempo de la apertura de la sucesión sea que existan o no en poder del heredero el tema es que siempre el 3477 había captado dispares interpretaciones siempre se considera la colación como una deuda de valor pero que pasaba con el gran lazo de tiempo que pasaba entre un momento y otro como se hacía para poder determinar el valor computar dice la doctora Medina que la colación es computar en la masa hereditaria el valor de las donaciones que un heredero forzoso haya efectuado el causante con la única finalidad de lograr igualdad de los mismos al momento de la partición entonces que es lo que hoy está receptado en el artículo 2385 entonces que pasaba con ese lapso de tiempo entonces para dar una respuesta el doctor Soria se trata de interpretar estas leyes y considera que bueno como yo les comentaba que la posición de la alzada de la herrada porque está vedada por el ordenamiento jurídico actual aún pese a la sabedad introducida por los demandados la respuesta justa implicaría brindar soluciones a las variaciones extrínsecas de los bienes involucrados y no aplicar la solución injusta que para este caso remite la literalidad de la norma es decir acá lo que habría que aplicar es el 3475 ahora ¿qué pasa? el 3477 no da una respuesta a estas variaciones extrínsecas que ha sufrido el valor del bien ya en las primeras jornadas de derecho civil del año 63 hay un extracto en donde dice que la determinación del monto de lo colacionable ha de tenerse en cuenta en la alteración del poder de cambio de la moneda el modo de reflejar al día de la partición el valor que tenía al tiempo de la donación y ¿qué es lo que establece el juez Soria para poder determinar cuál es cómo fundamentar su parte esta segunda parte del fallo en la hora de evaluar el bien? Corresponde dejar establecido dice en su fallo que al momento de tener en cuenta para la determinación del valor del bien colacionable él mismo deberá ser estimado en su cuantía en la oportunidad procesal de tasación y partición conforme lo resuelto en instancia de origen es decir que aplica el artículo 2385 del código civil y comercial tratándose una deuda de valor también dice que los intereses y acá dejando de lado esa interpretación de la alzada de aplicar el INDEC y explicando de que porque eso no está prohibido en ordenamiento vigente dice que los intereses deberán ser determinados de acuerdo a la doctrina sentada por ese tribunal en materia de cálculo de intereses en las causas posteriores al pronunciamiento recurrido de la interposición de la pieza recursiva en consecuencia para el cálculo de los intereses deberá aplicarse una alícuota del 6% anual la que corresponderá a ser impuesta al crédito en cuestión de la fecha de interpretación extrajudicial que fue el 28 de junio del 2013 conforme el 10 a cubo establecido en la sentencia y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la DED para poder llegar a esto también análogamente había planteado semejanzas estimables en la materia de expropiación en donde la regla de la evaluación del bien al momento de la exposesión se prescinde de la cuantía del bien en la consideración actual y trata de encontrar una posición diferente a la que planteaba la alzada ahora resumiendo un poco porque han visto que en primera instancia se decide de una manera segunda instancia da vuelta todo para atrás y después nos volvemos a encontrar en el tribunal superior que responde de esta manera y le da una respuesta al accionante para el bien ganancial que al momento de la disolución no era parte para la corte colación al 100% de su valor respecto del valor del bien fijan la oportunidad procesal de tasación y partición conforme al artículo 2385 acá aplica el nuevo articulado del código cuando podría ver entiende que es más beneficioso y el interés se lo fija no como la tasa como había dicho en principio en un primer momento en la primera instancia en una tasa pasiva del banco sino que fija un interés que tiene como criterio la corte para deudas monetarias a contar desde la fecha de interpretación judicial de la corte ahora esa es la respuesta que brinda el tribunal superior ahora cuáles son las preguntas que tenemos y cuáles son las preguntas que se nos genera con estas respuestas que da el tribunal superior es justa la respuesta haciendo lugar y entendiendo que debe colacionar el 100% del inmueble otra pregunta que me queda y que también me gustaría que después podamos charlar es cuál fue la voluntad del donante si sabía que existía esto no lo sabemos porque no tenemos bien los fundamentos pero si sabía que existía un hijo extramatrimonial cuando donó a sus tres hijos lo hacía en desmedro de ese hijo extramatrimonial para que no le corresponda pudo haber querido obviarlo o no o mejorar a los hijos matrimoniales podría haber tenido incluso hasta otra posibilidad o hasta otro mecanismo para hacerlo yo siempre soy un poco de defender lo que es la planificación patrimonial y entender que por ahí la donación con reserva de usufructo no te va a tener que es la que hizo el donante no va a tener esa respuesta y acá lo vemos que si la intención del donante en aquel momento era dejarlo fuera a este hijo extramatrimonial no lo hizo y hoy puede colacionar el 100% de ese valor recordemos que el campo era un campo de 390 hectáreas y hay una diferencia importante entre el 12,5 y el 25% bien bueno acá dejo de compartir eso es lo que yo les quería comentar del fallo principalmente estas son las respuestas que nos brinda este tribunal respecto a los bienes gananciales y a la colación de los mismos y de cómo los califica bueno la verdad que muy clara tu exposición y aparte es un tema como podrán ver muy digamos opinable también es interesante y a la vez opinable respecto me gustaría más allá del análisis que en realidad es un fallo muy nuevo del año de julio del 2022 pero además también me gustaría destacar por lo menos en lo personal la importancia que tiene el hecho de tomar como un criterio de interpretación al código civil y comercial de la nación es decir cuando de alguna manera la corte dice bueno voy a aplicar la norma del código civil y comercial de la nación es porque en realidad la norma del código derogado la relativa a la evaluación era absolutamente oscura y absolutamente discutible como bien explicaba Juan entonces ante la aplicación del código derogado y las discusiones que se generaban digamos no significa que se está tomando un nuevo digamos el nuevo código sino que se lo toma como criterio de interpretación en derecho sucesorio hay muchísimos supuestos por ejemplo respecto si me viene ahora así a la cabeza el tema que tiene que ver con digamos con la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de alguien está compartiendo pantalla si se le puede ahí estamos espera que voy a hacer así y yo ahí estamos ahí estamos y claramente digamos esto tomarlo les decía el punto que se me viene de la petición de herencia donde de repente nos encontramos con que digamos no estaba definido en el código derogado si era prescriptible o imprescriptible la acción y en el caso de los que sostenían que la acción era prescriptible tampoco se sabía si era 10 años o 20 años resulta claro que si hay un caso de petición de herencia que la ley aplicable es el código derogado evidentemente que ante todas estas posturas diríamos doctrinarias que se generaban y que no tenía respuesta no cabe dudas de que uno tiene que tomar como criterio de interpretación el código civil y comercial de la nación es decir la gran reforma que ha tenido el código o el derecho privado en general nos ha llevado a la modificación del código civil digamos del código civil y comercial de la nación es evidente que entonces ese criterio de interpretación tiene que estar presente con lo cual a mí me parece impecable esa solución que planteaba el fallo y que tan bien y tan claro nos comentó Juan con el powerpoint que marcó muy bien las problemáticas que allí se planteaban yo no sé si hay alguna pregunta también a ver también es para pasar libre es decir los bienes lo importante del fallo es entender que por la disposición del ordenamiento es que los bienes gananciales van a ser gananciales al momento de la disolución de la sociedad conyugal ya sea en la muerte en este caso o en el divorcio y qué pasa con ese asentimiento porque es muy común hacer una donación con el asentimiento conyugal y si es y si es entendido como una si bien es la solemnidad que te permite el que te exige el ordenamiento jurídico que te exige el código para que el acto sea para que el acto sea válido te está haciendo parte de un de un negocio jurídico y vulnera así a ver en el pensamiento de un poco lo que plantea también vulnera así el derecho de la sociedad conyugal del derecho del 50% que le corresponde al cónyuge y cuando va al sentimiento salvo que vaya viciado de su voluntad lo hace y convalide ese acto entonces cuando es un bien ganancial y al momento de terminar esa sociedad conyugal al momento de terminarla ahí se va a determinar si es ganancial o no mientras tanto son bienes que pertenecen a ambos y que pueden disponerse obviamente salvando lo que dice lo que decía el 1277 y lo que establece ahora el el 470 creo que es lo que pasa que de repente a veces uno también tiene que pensar que hubiera ocurrido si la titular registral del 100% hubiera sido la mujer exactamente y ahí cambia claro lo dejaban a cero entonces ese también es digamos a mí me parece que más allá que comparto digamos en parte lo que se plantea en el fallo digo que también muchas veces si la cuestión es inversa la fundamentación también puede generar un daño bastante complicado porque imaginen que si hubiera estado a nombre de la mujer el 100% y la mujer le hubiera donado a los hijos fallece el padre y a él no le hubiera tocado digamos al hijo extramatrimonial este que reclamaba no le hubiera tocado nada entonces ese es un poco por ahí la cuestión y eventualmente el equilibrio y creo que también un poco en lo que se basa que justo antes de entrar que hablamos con Sandra y con Juan también el fallo de cámara que tiene un poco esa mirada pero es un caso muy atractivo y muy interesante que es un poco lo que buscamos en el instituto traer estos casos que de repente no es que sean inusuales porque ustedes se darán cuenta que estas cosas son más que usuales pero sí en los planteos que se tienen que llevar adelante en este tipo de acciones allí no se ventila pero también qué importante es también ver el contenido de la donación porque no todas las donaciones funcionan como un adelanto de herencia quizás hay donaciones que atendiendo a la redacción pueden funcionar como una mejora o puede haber un testamento de mejora pero digo me parece importante diría que visibilizar estos tópicos porque bueno son más que usuales hola Ana ¿cómo andás? hola Mariana ¿cómo estás? la verdad espectacular el fallo yo la verdad que iba encaminada con el 50% y el fundamento del 100% está la verdad que buenísimo pero quiero consultar ¿la cónyuge había prestado el asentimiento en el momento de la donación? claro hizo una donación y prestó el asentimiento en el momento que lo hizo como cualquier donación diríamos claro después le vino como un múmeral la donación a los hijos pobre la verdad que como vos decías en el tema del contrario yo tengo un caso en el tema del contrario donde me están pidiendo la donación la titular dovinial que era la madre pero no era la madre del hijo del padre que ahora sí pide colación por ese inmueble que era ganancial esta persona se basa en el carácter ganancial y dice mi papá era dueño del 50% pero está bueno el argumento de que bueno cuando la señora donó ya dejó de formar parte de la sociedad conyuga de la comunidad de ganancias y bueno ya no cuando ya se murió la persona el supuesto titular ganancial ya no era ganancial el bien ya no existía en la comunidad también la cuestión de cuando mueren al revés claro eso es lo que te digo porque fíjate que la tercera opción además de la que yo o sea la que yo dije es la opción contraria de la que contaba Juan también podría haber ocurrido que en la acción de Juan digamos en el mismo caso de Juan que haya muerto primero la madre que estaba bajo la taría registral del digamos del padre de los demandados bueno pero si ella prestó el asentimiento en el momento de la donación el mismo el mismo argumento te dice ya no era ganancial a lo que me refiero a lo que me refiero digamos a lo que me estoy refiriendo es al momento en que están digamos en que fallece la persona y tener en cuenta el titular registral porque hay veces que por más que no haya fallecido el titular registral no digo en relación a este caso puntual hablando en abstracto si fallece el que no es titular registral en ese punto también podrían reclamar la colación por el 50% por eso digo que el tema de la colación de gananciales es toda una discusión porque no se presenta como una hipótesis única y esto lo han discutido los autores como bien plantea Juan ya de la época de Forniel están discutiendo este tema sobre digamos si se colaciona o no no sé si soy clara estaba pensando decimos colación de gananciales ese es el título colación de gananciales o sea el bien es ganancial o no es ganancial según la teoría de la corte de Buenos Aires ese no es ganancial porque la ganancialidad es una calidad que se le da al momento de la disolución entonces ¿por qué hablamos de donación de gananciales? claro este bien este bien que dona porque en este caso lo dona ahora ¿qué pasa si no lo hubiera donado? y les planteo este mismo caso ¿qué pasa si no lo hubiera donado? y fallece el causante la cónyuge retira el 50% como ganancial y después este hijo extramatrimonial ¿por cuánto va a colacionar ese bien a los herederos? ¿por el 50%? no el tercio del 50% bueno sí si se altera la forma en que se mueren también cambia de alguna manera la suerte claro aún así también por eso habría que ver bien puntualmente el caso lo que plantea Mariana es que pasa si a revers si la titularidad era la mujer o sea es decir la mujer y con el asentimiento conyugal del marido lo dona a sus tres hijos y este hijo extramatrimonial del marido no tiene una una vocación para poder para poder pedir una colación de estos bienes porque no es heredero de la de la esposa ahora exacto más allá de eso y de no cerrarlo a este caso hablando en el caso en los que fueran hijos porque me parece a mí en el caso del hijo extramatrimonial es como que los supuestos son más limitados pero digo en el caso de hijos matrimoniales del mismo matrimonio la colación de gananciales también se complica en el sentido de digamos qué pasa si fallece de acuerdo a quién fallece primero esto ya los autores lo vienen discutiendo de largo es decir sobre dónde hay que reclamar esa colación si en la sucesión de uno o en la sucesión del otro o si se reclama todo al 100% y hay que esperar a que digamos a que fallezca el donante o si eventualmente fallece primero la que presta la sentimiento por ejemplo o el que presta la sentimiento y después el donante si uno podría demandar la colación ya en el caso digamos o en el supuesto o en la sucesión mejor dicho de la que presta solamente el consentimiento porque muchas autores dicen no prestar el consentimiento ahí hay una liberalidad y sí y sí yo también entiendo que prestar el consentimiento puede ser tomado como una liberalidad vos lo hablabas como vos lo hablabas siempre lo das como ejemplo en el caso de este bueno de las donaciones que no son donaciones digamos las liberalidades que no son donaciones exacto y más más en los casos ahora con el 2391 respecto a los beneficios los beneficios recibidos pero bueno es también una discusión es como porque no todos los autores piensan digamos hay quienes dicen que hay que esperar sí o sí siempre a reclamar la colación en la muerte del titular registral mientras que otros dicen no y se muere primero el que prestar el asentimiento también se podría bueno digamos casi como que es un tema que antes de demandarlo diríamos hay que estudiarlo muy bien porque tiene muchas aristas y muchas opiniones porque esto este fallo es interesante porque pone bien blanco sobre negro como bien lo explicó juan en todas las posibilidades que se pueden generar y que es un tema la verdad que opinable ¿no? opinable Mariana otra consulta en relación a la otra parte digamos al valor del bien que se va a colacionar estoy también de acuerdo perfectamente en que está tomado el nuevo código es decir el valor al momento de la partición el valor del momento de la partición en el estado en que el bien se encontraba al momento de la donación no considero el momento de la apertura de la asociación sino de la donación ahora ¿por qué se ponen por qué ponen intereses este interés del 6% para el efectivo pago o porque si yo le estoy valorando al bien al momento de la partición ¿para qué le pongo intereses? ¿para qué le pongo ese 6% de interés que pone la Corte de Buenos Aires? bueno eso es lo que se imputa el nuevo código también porque dice bueno en realidad porque digamos el tema es que es una deuda de valor se hace parte de que la colación es una deuda de valor entonces como deuda de valor el nuevo código dice bueno no te damos los frutos pero sí te damos los intereses y ahí la doctrina también discute ahora con el nuevo código esa cuestión y sí porque si yo no estoy valorando al momento de hoy de la partición que estoy haciendo ahora ¿por qué le voy a poner intereses si tampoco los frutos corresponden porque ya es doctrina que los frutos no se computan en la donación no entiendo por qué el interés la verdad es que volvemos a lo mismo hay que ver también el caso digamos el caso en concreto porque a veces se generan muchísimas desigualdades y básicamente la colación es para buscar la igualdad yo te interrumpí Juan que me parece que vos querías agregar perdón ahí en realidad el interés lo fija desde el momento de la interpelación extrajudicial es decir si bien va a fijar el valor al momento de la tasación y partición le va a fijar también un interés desde el momento de que él acciona contra los demás herederos por lo que le corresponde y ese porcentaje que fija es porque es un criterio que tiene la Suprema Corte de Buenos Aires en moneda en reclamos recursivos que son planteados ante ellos por una deuda de valor no tiene nada que ver con lo que tiene o sea es un criterio sentado que tiene es más yo ahora estaba tratando de poder compartirles a ustedes el fallo para que lo lean los otros votos de los otros tres jueces si bien se adhieren porque no estudian prácticamente dice que muchos no lo ven se adhieren a lo que plantea el doctor Soria hablan sobre este 6% manifestando que sí que es la principal decisión o sea que es el criterio que tiene la Suprema Corte entonces por eso fija ese porcentaje también sí me parece el menos el menos malo digamos es mucho menos que la tasa activa o la tasa pasiva que habían fijado los otros los otros fallos me parece injusto tomar un valor real al momento de la partición y fijar intereses lo que pasa es que también hay que ver cómo digamos cómo se planteó la demanda porque para mí el tema de la ejecución de la colación puede ser de dos maneras o bien que se plantee solamente la obligación de colacionar y después ir a una ejecución de sentencia en la propia colación con lo cual en ese caso sí cabría esa posibilidad de los intereses y si no la otra opción es irte a la partición pero el tema es que hasta que terminás todo eso y te vas y te vas a la partición muchas veces si esto se convirtió en una deuda de valor termina quedándote en la nada misma porque yo digo evaluamos un departamento por así decirlo al estado del bien bueno todo así nos da un valor y lo digamos lo petrificamos a ese valor hasta que quizás se ponen de acuerdo con la partición o no con la partición si es el perito si dividimos imagínate que eso puede quedar completamente digamos desactualizado perfecto pero le apliquemos a ese interés le apliquemos a ese interés del 6% desde que se hizo la tasación yo entiendo que puede pasar y de hecho pasa muchísimo tiempo entre que no digo que lo comparto esto digo que es una es una posición porque también te puedo dar digamos como la contralectura de decir bueno al momento de la partición esto se puede volver a ajustar lo que pasa que cuando uno digamos en el ejercicio profesional uno también se da cuenta que esto que uno lo dice fácil todo te lleva un montón de tiempo hasta que se sortea se cuestiona la pericia se pone manifiesto que alguien la cuestione digamos lo que ocurre en cualquier digamos en cualquier supuesto y de alguna manera esto puede ir en en contra de esa de esa propia propia igualdad a mí me parecía que en relación a a cómo funcionaba la colación en el código derogado no estaba mal para mí que fuera eso más los frutos quizás o intereses en el caso de que efectivamente sea una suma de dinero más allá de que se trate de una deuda de valor porque de esa manera también que era lo que ocurría en el código derogado que me parece que hubiera estado eso más que bien pero bueno es todo un tema también el criterio hay digamos algunos tribunales que tienen el criterio de que cuando la deuda de valor se digamos se cristaliza es decir la convertimos en una en una suma de pesos es a partir de ahí que empieza a tener intereses eso es lo que yo creo a mí me parece que eso me parece más adecuado por eso digo quizás no surge bien del fallo ese detalle me parece Juan a ver si efectivamente la cristalizaron eso me parece que no surge tan claro por lo menos de lo que me acuerdo haber leído ahí les comparto el link para que puedan descargar el fallo a través de un drive para que lo puedan descargar y lo puedan ver puntualmente para que lean un poco también si bien está resumido lo que yo planteo y van a ver un poco más sobre el tema de la evaluación acá puntualmente de lo que recién perdón de lo que me planteas Mariana que era lo que claro que a ver quedaste congelado no lo que yo preguntaba concretamente si ya ellos habían realizado la tasación en el propio no a ver lo que pasa es que cuando contestan pasa así él reclama y pide la evaluación en el momento de la partición obviamente teniendo en cuenta que la donación fue anterior al 2001 está porque fallece en el 2001 estamos hablando de 390 hectáreas que podría estar fijándose bueno en valores dólares xxx pero esto fue anterior al 2001 ellos cuando dice el fallo si lo pueden ver que ellos acompañan todo lo que fueron los los valores nominativos de las hectáreas durante durante el periodo hasta desde la donación hasta el momento de que plantea la acción entonces hay mucho hay mucha prueba que en realidad no se ve en el fallo pero dice que ellos la acompañan y en base a eso es que por eso fijan es por eso que él plantea el ayunamiento al nuevo código civil y comercial con esa prueba después los mismos demandados es decir los mismos hermanos cuando contestan que dicen no mirá es el 12% pero entendemos que debe haber una pauta que es la que se agarra la cámara que dice entendemos que tiene que haber una pauta de autorización porque pasó mucho tiempo entonces porque para una justa compensación en cuanto a una justa colación de los bienes del valor del bien y ahí es donde se agarra la cámara y dice bueno listo perfecto vamos a hacerlo pero lo vamos a aplicar el INDEC sin entender lo del tema de la ley de convertibilidad que lo que pasa que también en definitiva si vos te pones a ver Ana no es lo mismo que a vos te den el campo que te den el valor del campo entonces porque hay una realidad antes del 2001 los casos esos de antes del 2001 el valor del campo era sensiblemente menor al que hay ahora eran sumas que no tienen nada que ver con las que hay ahora uno a uno claro el valor de la hectárea capaz que salía mil dólares contra 20 mil hoy o sea es como una una diferencia por lo menos así en Santa Fe una diferencia en los valores que es difícil compensarla antes que quiero que Pamela creo que era Pamela había levantado la mano Pamela Ferreira sí sí buenas tardes así no nos olvidamos no está bien gracias buenas tardes lo que me hace un poco de ruido y quiero consultar la demanda es contra las contra los herederos a quienes se les hizo la donación y la que era cónyuge del causante ella no no es demandada porque en todo caso considero que también hubiera sido oportuno que ella pudiera poner sus defensas porque en definitiva la afecta la resolución y si no es parte en el proceso ahí me queda un poco haciendo ruido claro no ella también es parte sí perdón ahí te comento Pamela el causante muere en el 2001 en el 2007 fallece la causante la esposa de la cónyuge fallece en el 2007 y esta acción se inicia en el 2013 ¿por qué? porque la sentencia judicial que reconoce como hijo extramatrimonial es recién de el 2013 entonces al momento de iniciar esta acción a la a la cónyuge no estaba viva perfecto comprendido gracias pero de todas maneras ojo Pamela que la acción de colación va solo contra los beneficiados en este caso ella no estaría beneficiada sí pero si pero si se discute en qué carácter reingresa el bien el patrimonio del causante que no reingresa el bien Pamela ojo que eso es el valor claro la colación es el valor del bien entonces una donación a los que fueron los donatarios y bueno es entre hermanos entre los donatarios es más yo podría ser somos cinco hermanos y un solo uno de los hermanos recibió una donación podría reclamarla yo sola porque digamos se reclama en la proporción digamos que uno tiene y contra el beneficiario acá la cónyuge de su parte y que en definitiva no había recibido ninguna liberalidad perfecto comprendido muchas gracias distinto es si se vulneraba la legítima si ella podría haber incitado otra acción contra todos que eso yo lo veo viable ¿no? eso me parece que está bueno dejarlo claro Mariana otro supuesto hubiera sido que los dos al ser padres los dos donaran y ahí si los dos donaban me parece que no sé si habría que colacionar el 50 o el 100 me parece que el 50 el 50 claro porque son los dos titulares entonces los dos disponían en ese caso claro bueno y ese digamos ahí también yo la verdad que lo del 100% lo veo como me cuesta me cuesta entiendo el argumento me parece totalmente válido pero bueno la cónyuge que prestó el asentimiento le donó a sus hijos a los que eran sus hijos o sea yo creo que al estar dando el asentimiento está como también donando a sus hijos y un bien que bueno sí es de titularidad de uno de los cónyuges pero como todos decimos es donación de gananciales es un bien que a la larga va a ser ganancial no sé es muy opinable es muy opinable muy opinable la verdad que sí está buenísimo la verdad que excelente me encantó el fallo la verdad está muy bueno la verdad y cómo les llega a eso a través de las revistas o ustedes están pescando el porque eso está bárbaro yo la verdad que no sé yo no tengo acceso o entran a la página y están leyendo o qué o salió publicado en alguna de las revistas La Lenda de Thompson o la de nos van llegando digamos estamos siempre atentos a los fallos y otra pregunta ¿tienen los fallos de primera y segunda instancia o no? el de segunda instancia lo tenemos Sandra ¿no? el de segunda sí el de primera en general no sé desde el 2018 sí claro y pensaba también que capaz que ese chico está en Google o sea si vos lo googleas te aparece aparece justamente ese y no aparece este de la corte no, este de la corte lo sacamos de la ley de la ley de la ley era cuando sí ya está publicado bueno pero lo que pensaba también ahí capaz que ese chico este hijo también tuvo que hacer una petición de herencia y colación porque petición de herencia no y bueno porque si no tenía capaz que ya estaba distribuido todo el patrimonio del padre no, porque vos para la petición de herencia digamos tendrían que haber transferido los propios herederos y en este caso la transferencia la recibieron por actos entre vivos en el caso de la petición de herencia es que los propios digamos hubiera quedado en el acervo hubieran cedido derechos hereditarios o hubiera sido heredero otro que no es decir la petición de herencia no funciona para actos que haya realizado el causante durante su vida como es la donación no, bueno pero él para tener la legitimación activa como heredero si el causante murió en el 2001 y esto él tuvo la sentencia de filiación en el 2013 y este fue desde el 2018 para poder tener la legitimación activa como heredero por lo menos en Tucumán necesita hacer la petición de herencia pero en realidad digamos si no hay bienes que hayan salido del patrimonio hereditario la petición de herencia no es tan necesaria porque basta que esté el reconocimiento de hijo que digamos comparecen y directamente hay que ampliar la declaratoria de herederos es decir la petición de herencia no es que necesitas la petición de herencia es un heredero se presenta comparece acompaña su sentencia de filiación y con eso amplía la declaratoria es decir no lo podemos poner al hijo o hija extramatrimonial en una peor situación que si aparece un heredero con posterioridad a que se haya dictado declaratoria de heredero claro no por supuesto de manera conjunta deviene de alguna manera útil en el supuesto en que los herederos hayan sido declarados herederos y qué sé yo ponerles cedieron derechos hereditarios vendieron bienes a un tercero alquilaron bienes o se les adjudicó todo a ellos o se les adjudicó ya todo a ellos también es un supuesto y sí muchas veces pasa que digamos el sucesorio ya está terminado cuando viene cuando el hijo logra el reconocimiento de filiación los otros herederos ya se repartieron todo además también han impuesto los inmuebles es un supuesto que no lo veo tanto para petición de herencia no no por supuesto que no yo digo que por ahí en otro supuesto digamos haciéndola más complicada la situación este chico además de pedir la colación esa porque el bien ese bueno fue entregado por el padre antes también capaz que hubiera tenido que hacer una petición de herencia por otros bienes que capaz que como el padre murió hace tanto tiempo ya había distribuido ya estaba la sucesión terminada con los bienes adjudicados a los hijos y todo es una hipótesis nada más una hipótesis más compleja puede ser una hipótesis más compleja puede ser pero es como que digamos me da la sensación que no por ahí no resulta tan indispensable como de repente que si yo se declara heredero al cónyuge supertite y hay una separación de hecho o se declara heredero a una persona y bueno y se cuestiona y la persona digamos de alguna manera ahí ceden esos bienes a terceros y demás porque en realidad el tema de la partición también se puede digamos resolver a partir de la nulidad de la partición quizás de herencia que vos me digas bueno planteo la petición de herencia junto con la afiliación para trabar cautelares eso bueno quizás eso me parece como súper buena idea pero bueno igual hay miles de hipótesis que se pueden presentar pero bueno no sé Juan si vos querés no no simplemente acá en este caso lo que pasa que ante ante la acción directamente lo reconocen como heredero y es más se allanan a la colación así que en este caso no no era viable ni siquiera hacer otro tipo de acción sino era que es lo que que es lo que lo que ve el Tribunal Supremo que dice acá es indudable que va a la colación hay que ver cuánto colaciónan pero eso ya estaba zanjado desde el primer momento que se allanan parcialmente en cuanto al monto entonces ahí por ahí ya hay más allá de que él tiene un juicio previo de reconocimiento al comparecer y al hacerlo dentro de la sucesión ya estaba todo como ya estaba como todo dado y no hacía falta otro tipo de acción en este caso puntual después obviamente hay que ver cada caso en particular porque incluso de este mismo caso se pueden se pueden encontrar 10 millones de de situación y de hipótesis que pueden versar incluso sobre el mismo sobre el mismo caso si tienen un ratito el fallo no es tan largo léanlo y van a ver en qué se encuentra cada juez a la hora de resolver y por qué toma esa decisión porque realmente se encuentra en esta situación generalmente los bienes y la doctrina estudia cuando se hacen esas donaciones sin el asentimiento y ahí si hay un prejuicio y ahí está el bien el cónyuge tratando de retirar su parte bien ganancial ahora al revés es más difícil de encontrarlo y ahí es lo rico del fallo que se nos presenta bueno buenísimo si no sé si hay alguna otra alguna otra opinión si me parece a modo de cierre y más allá del fallo esto también de la de la constitucionalización y de yo tengo una opinión más como tirando la de la de Ana Josefina me da un poco de dudas la solución de la corte pero pero bueno está bien fundamentado y bueno eso por supuesto es es este es importante pero bueno me parece que ya no hay más preguntas bueno felicitarlo a Juan Sandra te cedo la palabra a vos nuevamente felicitaciones porque estas son cuestiones que nos dejan pensando yo siempre digo que en derecho bueno lo rico que es que uno siempre estudia siempre aprende y siempre intercambia opiniones sin entrar a ver qué tipo de donaciones qué pasó con la posesión cuándo se la van a dar o sea tantas cosas que aunque se reservó el usufructo en este caso pero bueno son cuestiones que siempre nos llevan a repensar que eso es lo rico así es que yo como les dije Juan es un estudioso él siempre está detrás de los últimos fallos y teniéndola como norte a Mariana y no es por tirarle flores nos obliga a una actualización permanente lo cual agradecemos así que bueno despedido hasta la próxima y ha sido un placer siempre que nos acompañen en estos espacios de reflexión nos acompañamos en unos repensares vamos a decir muchas gracias a ambas gracias al instituto por el espacio y por dejarme participar y bueno nos estaremos viendo gracias a vos gracias a todos chau chau buenas noches chau 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 chau